Va a dar comienzo la santa misa. Don José Carlos puede decirnos quién celebra esta misa de beatificación. Como sabemos, hay una distinción entre una beatificación y una canonización. Preside la celebración. La beatificación. Su eminencia el cardenal Ángelo Becciu, prefecto de la Congregación de la Causas de los Santos. Junto al arzobispo de Madrid, el cardenal Carlos Osoro, y el arzobispo de Valladolid, el cardenal Ricardo Blázquez. Con los cardenales y obispos, concelebra Monseñor Fernando Ocáriz, prelado del Opus Dei, junto con los vicarios de la prelatura y numerosos sacerdotes de España y de todo el mundo. Los fieles aquí presentes y los que participan en esta beatificación a través de los medios de comunicación pueden obtener el don de la indulgencia plenaria de acuerdo con las condiciones habituales establecidas por la Iglesia. Esa niña que acabamos de beber, vestida con su traje de primera comunión, es una niña polaca que hoy recibirá por primera vez el sacramento de la comunión. Qué bonito. Y como ella, tantas personas que estarán acompañándonos van a recibir el don de la gracia de Dios que es siempre una beatificación. Y comienza la procesión de entrada mientras canta la agrupación coral Alborada, que es quien va a poner esa nota musical en esta celebración. Es la suerte de Dios nuestro canto La tierra muerta de alegría Exulta y con concedido Un bonito como un lugar, como un palacio, como vista alegre, se puede convertir en un espacio celebrativo tan hermoso con este canto que nos introduce la liturgia que vamos a vivir. Preside el altar la imagen de la Virgen de Guadalupe. Es una fotografía del fotógrafo Javier Berguizas que ha realizado la imagen que está en la capilla de la sede de posgrados de la Universidad de Navarra en Madrid. No podía faltar ese guiño a México que es un lugar en el que la nueva beata vivió seis años e inició la labor apostólica del Opus Dei. Allí dejó su, como ella decía, dejó su corazón. Aquí está el prelado del Opus Dei, Monseñor Ocaris. Y acabamos de ver también en la esquina a la secretaria central de la asesoría del Opus Dei, Isabel Sánchez, junto a otras mujeres, directoras, directores del Opus Dei y también en las primeras filas, directivos de labores educativas, asistenciales, promovidas por la prelatura, especialmente en España y en México. Es impresionante la variedad de gente llegadas del mundo entero que han tenido la suerte de poder estar en esta celebración que es un poquito representativa porque las beatificaciones habitualmente se hacen en la Catedral de la Diócesis precedida por un legado pontificio, pero lógicamente al tener Guadalupe una devoción tan extendida por el mundo entero se ha abierto este espacio celebrativo un poquito más grande para acoger a tantas personas que tenían que venir porque Guadalupe, aunque luego ya cuando sea la canonización en la Plaza de San Pedro pues allí será la eclosión de esto que ahora vemos como en síntesis, una devoción que ha cuajado en el mundo entero a una mujer normal que nos ya habla de la santidad para gente normal. Y de hecho en la pista hay representación de todos los países en los que el Opus Dei ha iniciado la labor apostólica, más de 62 nacionalidades y se ha querido que precisamente ahí, lo vemos ahí, a gente de las primeras filas quienes están en pista pues estén representados todos esos países. Como la Iglesia Católica, la prelatura del Opus Dei es de ámbito universal y siendo también Guadalupe una fiel de la diócesis de Madrid como decía don José Carlos, la devoción, el modelo es inspirador para gente de todo el mundo y esto se ha representado también visualmente en los puestos físicos en la ceremonia. Es bonito como la figura del Cardenal Betiu que en este caso representa al Santo Padre y durante toda la ceremonia él va a ser la voz del Papa que acompaña a todos los fieles congregados en este altar. Los acordes maravillosos de este coro alborada y de esta música maravillosa que nos introduce en la celebración de la Palabra de Dios. Son aproximadamente 200 los concelebrantes que junto al Cardenal Betiu, los arzobispos cardenales están acompañando al Cardenal en la celebración de la Santa Misa y que están sentados allí, en las sillas junto al altar principal. Aquí tenemos al maestro de ceremonias, Juanjo Silvestre, llegado de Roma, que trabaja como maestro de ceremonias de la Prelatura del Opus Dei en Roma y que se ha trasladado aquí para coordinar con las personas de la diócesis de Madrid y llegar a esta celebración tan hermosa que vamos a vivir tan cuidada y a la vez tan sencilla y recogida. De hecho, se han utilizado muchos ornamentos litúrgicos que fueron también usados en la beatificación de Álvaro del Portillo, primer sucesor del fundador del Opus Dei y que tuvo también lugar en la diócesis de Madrid, porque también era madrileño don Álvaro del Portillo y muchos ornamentos litúrgicos han sido reutilizados para esta ceremonia. Como se suele decir de Madrid al cielo y ojalá que salgan muchos santos de Madrid, del mundo entero, como Guadalupe, en medio de la calle, en el trato con los demás, en el servicio rendido a las almas de todas las clases. Comenzamos la misa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con vosotros. Y con el Espíritu. Queridos hermanos y hermanas, deseo saludar cordialmente a los eminentísimos cardenales aquí presentes, en particular al pastor de esta arquidiócesis de Madrid, su eminencia cardinal, Carlos Osoro, al reverendo Monseñor Fernando Cárez, prelato de la prelatura de Santa Cruz y Opus Dei, al señor Nuncio Apostólico, a mis hermanos en el Episcopato aquí presentes. Saludo asimismo a las autoridades, sacerdotes, religiosos, religiosos y fieles de esta Iglesia peregrina en España que hoy se alegra con esta su hija Guadalupe Ortiz de Landazuri, modelo de virtud y de fortaleza en la fe. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. yo confieso ante Dios todopoderoso. Dios todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Boriz de la Iglesia hoy se nota por la Iglesia y nos lleve a la vida eterna. y nos lleve ¡Gracias por ver el video! 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 Lógicamente, aparte del rito eucarístico, pero en fin, que es... El momento que todos estábamos esperando, José Carlos. El prelado de Lópus Dei... Piden humildemente a su santidad, el Papa Francisco, que se digne inscribir en el número de los beatos a la venerable hierba de Dios, Guadalupe Ortiz de Landazuri, fiel laica. El prelado de Lópus Dei acaba de pedirle al cardenal Becho, como legado pontificio, que proceda a la beatificación. Y ahora el postulador va a leer algunas notas. El postulador es... Guadalupe Ortiz de Landazuri y Fernández de Heredia nació en Madrid, España, el 12 de diciembre de 1916, fiesta de la Virgen de Guadalupe. Era la última de los cuatro hijos de Manuel Yeulogia. Estudió ciencias químicas y empezó a ejercer la docencia en dos centros de enseñanza. El 25 de enero de 1944, conoció a San José María Escrivá, fundador del Lópus Dei, y el 19 de marzo del mismo año, después de algunos días de retiro espiritual, pidió la admisión en el Lópus Dei como numeraria, viviendo en celibato apostólico. San José María le encargó la dirección de algunas iniciativas de evangelización en Madrid y en Bilbao. A finales de 1949, le preguntó si estaba dispuesta a trasladarse a México para empezar allí la labor apostólica entre las mujeres. Guadalupe se preparó con fe y entusiasmo para esta nueva aventura. El 5 de marzo de 1950, viajó a la Ciudad de México. Desde allí se dedicó con empeño a la formación humana, profesional y cristiana de muchas personas en varias ciudades y zonas rurales mexicanas. En 1956, la venerable sierva de Dios se trasladó a Roma para ayudar a San José María en el gobierno del apostolado de las mujeres del Lópus Dei. Pero a los pocos meses enfermó de una grave dolencia de corazón que requirió una importante intervención quirúrgica. Desde 1958 vivió en Madrid, España, donde volvió a ejercer la docencia. En el año 1965 obtuvo el doctorado en química con un trabajo de investigación que fue galardonado con el premio Juan de la Cierva. A pesar de su delicada salud, siguió dedicándose con alegría y entusiasmo al apostolado entre sus colegas, estudiantes y amigas. Dirigió también un centro de estudios de ciencias domésticas y otras iniciativas. Como su cardiopatía fue empeorando, el día 1 de julio de 1975 debió someterse a una operación arriesgada. Durante la convalescencia le sobrevino una repentina crisis y el 16 del mismo mes, fiesta de la Santísima Virgen del Carmen, entregó piadosamente su alma al Señor. Su fama de santidad se extendió rápidamente y en 2001 empezó su proceso de beatificación. El 4 de mayo de 2017 el Papa Francisco declaró que había vivido heroicamente las virtudes. El 8 de junio de 2018 el Santo Padre sancionó el carácter milagroso de una curación atribuida a la intercesión de la Venerable Sierva de Dios. El apostolador acaba de hacer una reseña biográfica y... Se procede ahora a la lectura en latín de la Carta Apostólica, por la que el Santo Padre Francisco incluye a Guadalupe Ortiz de Landazuri entre el número de los beatos. Nosotros iremos... La traducción castellana se recoge en el folleto de la celebración. Que don José Carlos nos va a leer a continuación. Nos vota fratres nostri. La traducción castellana se encuentra en latín de la Venerable Sierva de la Iglesia Romana, Carlos Osoro Sierra, arzobispo de Madrid, y de Monseñor Fernando Caris, prelado de la Prelatura Personal de la Santa Cruz y Opus Dei, así como de muchos otros hermanos en el Episcopado, y de numerosos fieles, después de haber obtenido el parecer de la Congregación de las Causas de los Santos, con nuestra autoridad apostólica, concedemos que la Venerable Sierva de Dios, Guadalupe Ortiz de Landazuri y Fernández de Heredia, fiel laica de la Prelatura de la Santa Cruz y Opus Dei, que entregó generosamente su vida al Señor, sirviendo con alegría a sus hermanos en la realización de las tareas cotidianas, y ahora en adelante sea llamada Beata. Y se puede celebrar cada año en los lugares según los modos establecidos, el día 18 de mayo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dado en Roma, junto a la Plaza de San Pedro, el 21 de abril del año 2019, séptimo de mi pontificado. Francisco, Papa. Y ahora llega el gran aplauso. Y el gran momento en el que veremos la imagen de la ya Beata, Guadalupe Ortiz de Landazuri. Se va descorriendo el tapiz y aparecerá ese rostro sonriente de la nueva Beata, mientras el coro canta el Christum Vincit, que es tradicional en la iglesia. Y ahí vamos viendo a Guadalupe con esa alegría habitual. Esta fotografía se la hizo en 1956 en México, y se conserva solo el positivo de la fotografía, no se conserva el negativo. Pero es bonito que esté fotografiada en México, a la vez que se ve a la Virgen de Guadalupe. Y a la vez que vemos a toda esa gente, aplaudiendo más de 600 personas de México, que están allí en el Palacio de Vista Alegre, y tantas otras, siguiéndonos muchas altas horas de la madrugada, desde sus casas. Bueno, don José Carlos, felicidades. Creo que a quien instruyó la causa, es a una de las primeras personas a las que hay que felicitar en este momento que estamos viviendo de gran emoción. Sí, sobre todo porque los santos nunca dan problemas, los santos dan trabajo solamente. Pero da alegría ver como esa sonrisa de Guadalupe ya es la sonrisa de una santa. Y en este momento el Cardenal Beccio toma la reliquia. Reliquias llevadas. Que la besa. La reliquia principal, una reliquia tomada de, como se dice, exosibus de sus huesos. Y quienes llevan la reliquia son familiares de la nueva beata, de la beata Guadalupe Ortiz de la Andázuri, y familiares de Antonio Sedano, que es aquella persona a la que Guadalupe hizo el milagro y por el que hoy es elevada a los altares, además de por toda su vida santamente heroica. Sí. Don José Carlos, cuéntenos algo del milagro mientras esta procesión de las reliquias. Fue bonito porque ahí está depositándose la reliquia a la vista de todos. Aquel día que Antonio Sedano se estaba preparando para una operación de un tumor maligno cerca de la nariz y del ojo, ese día anterior con mucho miedo cogió la estampa de Guadalupe porque le parecía una mujer elegante y simpática y le dijo con mucha fe, quítame el grano, tú puedes hacerlo. El primer milagro es que aquella noche durmió de un tirón y al segundo fue que por la mañana, cuando se despertó para afeitarse y disponerse a la operación, al mirarse en el espejo vio que no había nada y el susto que se llevó fue tan grande que le dio una taquicardia y tuvo que estar un rato recuperándose y al cabo de un tiempo cayó en la cuenta y le dijo gracias Guadalupe. Y es bonito que hoy le digamos también a nosotros ahora gracias Guadalupe por todos los favores y gracias que has conseguido para el pueblo cristiano en estos años y esperamos que sean muchos más en adelante. Y que nos siga haciendo, ¿no? Como yo le he oído decir a usted alguna vez, ningún beato quiere quedarse en beato, ¿no? Y cuando más activos estás en este periodo, después de la beatificación, a la canonización. El consejo es que ustedes pillen una estampa en la página web del Opus Dei o con un amigo o se consigan una y la recen con mucha fe para que pronto tengamos un milagro y podamos ir a la Plaza de San Pedro a disfrutar con el Santo Padre de ese momento final porque toda causa aspira a llegar al final. Pero es bonito que ya en este momento que la Iglesia la considera santa y la pone ya como modelo intercesora del pueblo cristiano que como ven ustedes no deja de aplaudir emocionado en este momento. Y es bonito contar con familiares de la propia Guadalupe. Tenemos a sobrinos, nietos, sobrinos, una gran familia. Es bonito recordar, por si ustedes no lo saben, que el hermano de Guadalupe y su cuñada son también fieles de la prelatura del Opus Dei, supernumerarios, en proceso también de beatificación. Y eso también nos invita a pensar, ¿no? Que la alegría de encontrar a Jesucristo es una alegría que se comparte en primer lugar pues con la familia, ¿no? Y también ver ahí a familiares de Antonio Sedano que nos interpela a la santidad como algo tremendamente actual y contemporáneo, ¿no? Cuando tenemos a familiares, mucha gente, ¿no? Hoy presente en Vista Alegre y digitalmente que ha conocido a Guadalupe. Sí, lo que es bonito es que hay testigos de fama y testigos también de favores. Y los que han experimentado están los sobrinos de Ortigrán Dázuri, que también emocionados aplauden y que están ocupando las primeras filas, como hemos dicho. Y el aplauso, que yo creo, José Carlos, que casi tendríamos que aplaudir nosotros aquí. Ahora oímos al prelado de la obra. Y los nuevos devotos de la nueva beata, agradecidos al sucesor del apóstol Pedro, Papa Francisco, dan gracias al Padre de Jesucristo y Padre nuestro, al Dios tres veces santo, y elevan el himno de alabanza por haber proclamado beata a la venerable sierva de Dios Guadalupe Orcid de Landázuri. Esa precisión teológica y esa sencillez el prelado del Opus Dei se acerca a saludar al Cardenal Vecchio y agradecerle en nombre de toda la prelatura. También se acercará el postulador de la causa, Antonio Rodillo de Rivera, que también es madrileño, ingeniero de caminos, que estudió aquí en Madrid, a quien tuve la suerte de conocer hace muchos años. También saluda el Cardenal Osoro, arzobispo de Madrid, y también ahora ve al postulador de la causa, Antonio Rodillo de Rivera. Y también hay que recordar que están al lado del prelado del Opus Dei se encuentra el vicario auxiliar, don Mariano Faccio, y el nuevo vicario general de la pelatura, don Antonio Pujals. Y ahora cantamos el Gloria, que es el canto con el que la Iglesia expresa su agradecimiento a todos los dones de la providencia. Como ven, está siendo una misa en español, en castellano, y con estas partes en latín, la litera apostólica del Santo Padre y los tradicionales cantos del Kyrie y el Gloria de la Misa de Ángeles. Eso es, una misa que en todas partes en la Iglesia se enseña para que el pueblo cristiano en los momentos más solemnes pueda cantar unidos con esa lengua común que es el latín. Está la sonrisa de Guadalupe, que ya empieza a difundirse por el mundo entero con ese nuevo cargo que se le ha dado. Modelo e intercesora ya universal de todo el pueblo cristiano. Muchas televisiones del mundo están retransmitiendo también esta señal. Bueno, como ustedes saben, 13TV, que es a la que la mayor parte de ustedes nos están siguiendo, pero también más de nueve países están siguiendo esta ceremonia en directo, además de en el streaming de la página web del Opus Dei, en el que se puede seguir también esta ceremonia y también la ceremonia de mañana en el streaming del Opus Dei de la página web la Misa de Acción de Gracias que celebrará el prelado. Hace unos días tuvimos el traslado de los restos de Guadalupe el día 6 de octubre desde el cementerio de Pamplona, donde ella falleció después de esa operación, a la Iglesia del Caballero de Gracia, que está enclavada en la Gran Vía de Madrid. El Oratorio del Caballero de Gracia es un templo muy bonito del barroco madrileño y donde recibe la veneración del pueblo cristiano que acude allí a solicitar la ayuda de Dios, porque los milagros los hace Dios. Los santos lo que son, son amigos que nos hacen favores, que interceden por nosotros. Pero es bonito ver como el Caballero de Gracia, que también está en proceso de canonización, ha acogido a la Beata Guadalupe en ese templo madrileño, muy cerquita de donde ella nació y muy cerca de donde ella fue bautizada, en la parroquia de San Ildefonso de Madrid. Es bonito ver como una Beata ya, de una diócesis madrileña, puede ser ejemplo y estímulo para gente de todas partes del mundo, que como decía, son quienes nos están viendo. Estas jornadas de beatificación concluirán el martes con una misa de acción de gracias en Roma, celebrada por el Plenado del Opus Dei. Desde Roma, yo me imagino que hoy también la emoción allí, en la sede central del Opus Dei, pues también será grande, la gente que nos estará siguiendo también desde allí. Ahora se está siguiendo la ceremonia de tantos lugares del mundo que es tan difícil de calcular, ¿verdad? Porque cualquiera puede ahora con su ordenador estar viviendo unido a lo que se está viviendo ahora aquí, en Vista Alegre, en esta ceremonia conmovedora. Y primera oración de la Beata Guadalupe. Escuchemos. Oh Dios, que has dado a la Beata Guadalupe la gracia de transformar su trabajo cotidiano en lugar de encuentro con Cristo y de servicio al prójimo, concédenos, siguiendo su ejemplo, transmitir a nuestros hermanos la fe y la alegría. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Ya se ve desde el comienzo de la devoción pública ya, del culto público de Guadalupe, se subrayan esas dos palabras, su fe en Dios y su alegría incomovible, constante. Ella será para siempre modelo de fe en Jesús y de alegría de servir a Jesús. Escucharemos ahora la liturgia de la palabra. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles El grupo de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma. Nadie llamaba suyo propio nada de lo que tenía, pues lo poseían todo en común. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con mucho valor y se les miraba a todos con mucho agrado. Entre ellos no había necesitados, pues los que poseían tierras o casas las vendían, traían el dinero de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. Luego se distribuía a cada uno según lo que necesitaba. Palabra de Dios. Estos acentos ya que nos acercan a América son tan bonitos, ¿verdad? Y ahora vamos a cantar el Salmo responsorial. Bendice alma mía al Señor. Bendice alma mía al Señor. Bendice alma mía al Señor y todo mi será su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvide sus beneficios. Bendice alma mía al Señor. 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 Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades. Él rescata tu vida de la fosa. Él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura. Bendice alma mía al Señor. 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 Porque Él conoce nuestra masa, se acuerda de que somos barro. Son bonitos porque estos textos de la escritura que se han escogido para la celebración de la misa de hoy serán los que cuando se celebre la fiesta de Guadalupe una vez al año serán los textos que se utilizarán en esa misa propia. Y efectivamente eso será 18 de mayo, es la fiesta de la nueva beata que coincide con el aniversario de su primera comunión, también una fecha de especial significado en la vida de Guadalupe y que casualmente fue la fecha que finalmente el Santo Padre eligió para la beatificación. Sí, es bonito que el 17 de mayo es para siempre el día que se celebró la beatificación de San José María, que fue la primera persona del Opus Dei beatificada y la segunda va a ser una mujer, Guadalupe Ortiz de Lantázuri, como laica, como sacerdote fue don Álvaro, pero laica, Guadalupe. El apóstol San Pablo a los filipenses, hermanos, todo lo considero pérdida comparado con la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. Por él lo perdí todo, y todo lo considero basura con tal de ganar a Cristo y ser hallado en él. No con una justicia mía, la de la ley, sino con la que viene de la fe de Cristo, la justicia que viene de Dios y se apoya en la fe. Todo para conocerlo a él y la fuerza de su resurrección y la comunión con sus padecimientos, muriendo su misma muerte. Con la esperanza de llegar a la resurrección de entre los muertos. No es que ya lo haya conseguido o que ya sea perfecto. Yo lo persigo, a ver si lo alcanzo como yo he sido alcanzado por Cristo. Hermanos, yo no pienso haber conseguido el premio. Solo busco una cosa. Olvidándome de lo que queda atrás y lanzándome hacia lo que está por delante, corro hacia la meta, hacia el premio, al cual me llama Dios desde arriba en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Ahora viene ya el momento de la lectura del texto del Evangelio. Un texto muy bonito, conmovedor, que nos habla del amor de Dios, porque eso es en definitiva lo que hoy celebramos, como el amor de Dios ha triunfado en el corazón de Guadalupe. Y desde ahí se expande a todos los que ahora asistimos a la ceremonia de su beatificación. Cantamos el Aleluya precioso con este coro de alborada. Hacía referencia a don José Carlos a la consecución de fechas del 17 de mayo, beatificación de San José María 18 de mayo de Guadalupe. Y a mí me gustaba destacar la fe que tuvo y la confianza, la fe en Dios de Guadalupe y la confianza en un sacerdote, sacerdote de Barbastro, una noble, leal e insigne ciudad, en la que yo he nacido también como el fundador del Opus Dei, pero que en el año 1944 el Opus Dei era una realidad muy pequeña. Y precisamente esta consecución de fechas me parece que expresa muy bien esa gran sintonía humana y sobrenatural que hubo entre Guadalupe y San José María y que se expresa en las cartas que Guadalupe escribía a San José María, que se han editado en un e-book con más de 100.000 descargas que ya están editadas en papel, una labor de edición de mis colegas María Teresa Escobar y María del Rincón. y que animo vivamente a leer antes de escuchar la Palabra de Dios. Muy bien. El Señor esté con vosotros y con tu Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Los acentos sudamericanos del norte y del sur se están oyendo, los acentos latinoamericanos del norte y del sur se están oyendo en esta celebración. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, «Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? No sirve más que para tirarla fuera y que la pise la gente. Vosotros sois la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte. Tampoco se enciende una lámpara para meterla debajo del celemín, sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos los de casa. Brille así vuestra luz ante los hombres, para que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre que está en los cielos». Palabra del Señor. La luz del Señor que alumbró el corazón de Guadalupe y que desde allí ilumina toda la tierra. Ahora vamos a escuchar las palabras de la humilía del Cardenal Becho, legado pontificio para esta ceremonia. Palabras que serán en castellano y por tanto nos mantendremos en silencio. Creo que seremos capaces, don José Carlos. Disfrutándola. Sí, mientras bendice con el leccionario, con el evangelario. Bendice a todo el pueblo congregado y a todos los que siguen la celebración desde tantos lugares del mundo. Gracias. 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 Vosotros sois la luz del mundo. Queridos hermanos y hermanas, al escuchar estas palabras de Cristo dirigidas a los discípulos y que hoy nos han sido proclamadas, el temor casi se ha apoderado de nosotros. Queríamos enseguida responder al maestro, la luz del mundo eres tú. De hecho, nos viene a la mente lo que él ha dicho de sí mismo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue tendrá la luz de la vida. Sin embargo, esta página del evangelio nos recuerda que Cristo dice que también nosotros somos luz en el mundo porque la hemos recibido de él, que ha venido al mundo no solamente para ser la luz, sino para dar la luz, para comunicar a las mentes y los corazones de cuantos creen en él. Jesús quiere de nosotros precisamente esto cuando dice, vosotros sois la luz del mundo. De hecho, añade, no se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte, tampoco se enciende una lámpara para meterla debajo del selemín, sino para ponerla en candelero y que alumbre a todos los de la casa. Tenemos pues una tarea, tenemos una responsabilidad por el don recibido, la responsabilidad sobre la luz que nos ha sido transmitida. No podemos solamente apropiarnos de ella y guardarla únicamente para nosotros, sino que estamos llamados a comunicarla a los demás, a donarla. Debemos hacerla brillar antes los hombres. De esta verdad era consciente la Beata Guadalupe. Ella es para nosotros un modelo de cómo mostrar esta luz, que es Cristo, y cómo transmitirla a los hermanos. Nos encontramos en efecto ante una mujer cuya vida ha sido iluminada sólo por la fidelidad al Evangelio. Poliédrica y perspicaz ha sido luz para aquellos que ha encontrado a lo largo de su existencia, mostrando un coraje y una alegría de vivir que procedían de su abandono en Dios, a cuya voluntad se conformaba día tras día, y cuyo descubrimiento la hizo testigo valiente y anunciadora de la palabra de Dios. La fuente de su fecunda vida cristiana fue su íntima y constante unión con Cristo. Su diálogo con Dios, ya desde jovencita, era continuo y se realizaba singularmente mediante una intensa vida sacramental y prolongados tiempos de recogimiento. La santa misa y la confesión eran los pilares de su vida espiritual. El rezo del rosario, recitado con gran devoción, era el signo evidente de su profundo vínculo con la Madre de Dios, a cuya intercesión solía confiarse. Guadalupe ha recorrido un camino de oración completo y maduro, que la llevó a experimentar en modo profundo y místico la presencia del Señor y su amor misericordioso. En efecto, es de la contemplación del misterio pascual de donde brotó la luz de la verdad que guió sus pasos. La misma luz la convirtió en una lámpara puesta en el candelero y que alumbra a todos los de la casa. La cruz no tardó en aparecer en su vida. En el terrible periodo de la guerra civil, aceptó con heroica fortaleza, fruto de una fe, esperanza y caridad de también heroicas, el trágico fusilamiento de su padre, los peligros del conflicto armado, el alejamiento de Madrid, la pobreza y la interrupción de los estudios. En medio de tanto desierto espiritual y material, tuvo lugar el encuentro que daría un giro total a su existencia. Tocada por la gracia que experimentó durante una misa dominical, sintió el deseo de encontrar a alguien que le ayudase a hallar respuestas más profundas a sus exigencias espirituales y así, mediante un amigo, entró en contacto con el fundador del Opus Dei. El encuentro supuso un paso decisivo hacia una vida de total entrega a Dios. Incorporada a la obra, se mostró disponible, con ánimo entusiasta y generoso, a comunicar a todos y en todas partes la alegría del descubrimiento de la perla preciosa, la del Evangelio, y comenzó a desarrollar un intenso apostolato en distintos lugares, estrechando con facilidad y, por todas partes, lazos de amistad con jóvenes que eran edificadas con su fe, su piedad, su caridad y su alegría sana y contagiosa. Había ya comprendido que la unión con Dios no podía limitarse al momento de la oración en una capilla, sino que toda la jornada se presentaba como una ocasión para intensificar su trato con el Señor. Una característica espiritual es suya, era de hecho la de transformar en oración todo lo que hacía. A respeto, le gustaba repetir que era necesario caminar con los pies en la tierra, pero mirando siempre al cielo, para ver luego más claro lo que pasa junto a nosotros. Cuando el fundador Escrivá de Balaguer le preguntó si estaba dispuesto a ir a México para implantar la obra, aceptó enseguida y con alegría. Ya no tenía ningún otro interés que él de ser un instrumento dócil en las manos de Dios. Para superar las comprensibles dificultades familiares y prepararse espiritualmente para cumplir cuanto Dios le pedía, se encomendó a Nuestra Señora de Guadalupe. En México, su trabajo apostólico se basaba en el amor de Dios, que se traducía en una vida de piedad y de abandono en sus manos y en el cielo misionero. Se preocupaba antes que nada de formar bien a las recién llegadas. Insistía en la necesidad de la perseverancia, edificaba con su espíritu de oración, de sobriedad y de penitencia. Era evidente que trabajaba sólo para la gloria de Dios y para la extensión de su reino. Destinada a Roma, con responsabilidades de gobierno, fue obediente, humilde y alegre como siempre, dedicándose al trabajo de oficina y a la oración. Tras regresar a España, retomó las tareas de enseñanza y de formación de las jóvenes de la obra. Fue el tiempo de un compromiso decidido, constante, generoso y gozoso para por vivir siempre con más radicalidad del Evangelio. Fue una respuesta consciente al amor de Dios, del cual ella se sentía revestida, sobre todo en los momentos más trágicos de su existencia, con el propósito de ser santa y siguiendo la espiritualidad del Opus Dei, animada por un fuerte deseo de implicar al mayor número posible de hermanos y hermanas en la misma aventura. La Beata Guadalupe ha sabido ser, en cada circunstancia, un don para los demás, cuidando especialmente la formación de los estudiantes y dedicándose a la investigación científica para promover el progreso de la humanidad. Además, su corazón estuvo siempre abierto a las necesidades del prójimo, traduciéndose esto en una actitud de acogida y comprensión. En todas circunstancias, demostró ser una mujer fuerte. Su fortaleza era particularmente evidente en las dificultades, en la realización de nuevas obras apostólicas, en la evangelización de frontera, y sobre todo en saber aceptar pacientemente los sufrimientos físicos que le condicionaban seriamente la vida diaria. Todo lo supo aceptar sin reservas y sin lamentarse, transformando la enfermedad en preciosa ofrenda al Altísimo y en una ocasión de profunda unión con el Crucificado. La Nueva Beata nos comunica a nosotros, los cristianos de hoy, que es posible armonizar la oración y la acción, la contemplación y el trabajo, según un estilo de vida que nos lleva a fiarnos de Dios y a sentirnos expresión de su voluntad, la cual hay que vivir en todo momento. Además, nos enseña que bello y atrayente es el poseer la capacidad de escuchar y una actitud siempre alegre, incluso en las situaciones más dolorosas. Guadalupe se presenta así, ante nuestros ojos, como modelo de mujer cristiana, siempre comprometida allí donde el designio de Dios ha querido que esté, especialmente en lo social y en la certificación científica. En definitiva, fue un don para toda la Iglesia y es un ejemplo valioso a seguir. Su riqueza de fe, esperanza y caridad es una admirable demostración de cuánto el Concilio Vaticano II ha afirmado sobre la llamada de todos los fieles a la santidad, especificando que cada uno persigue este objetivo siguiendo su propio camino. Esta indicación del Concilio encuentra hoy una realización cumplida con la beatificación de esta mujer, a cuya oración e intercesión recurrimos para que seamos siempre mejores testigos de la luz de Cristo y lámparas que iluminan las tinieblas de nuestro tiempo. Sí, invoquemosla, Beata Guadalupe ruega por nosotros. Estas palabras conmovedoras del Cardenal Bechu que como legado pontificio nos ha abierto un panorama para la meditación de la vida de Guadalupe y nos quedamos con esa frase, un gran don de Dios para la Iglesia. Por el Santo Padre Francisco, elegido por Dios como sucesor de Pedro y pastor de la Rey de Cristo. Por el Cardenal Ángelo Bechu, por representante del Santo Padre en esta celebración. Y por el Cardenal Carlos Osoro, obispo de la diócesis de Madrid, a la que perteneció la nueva Beata. Para que ejerzan su ministerio con la sabiduría, el consuelo y la fortaleza del Espíritu Santo. Oremos. Por la prelatura del Opus Dei, para que todos los fieles, sacerdotes y laicos, unidos a su prelado y siguiendo el ejemplo de la Beata Guadalupe, sepan realizar como ella el trabajo ordinario con amor y transmitir su fe y alegría para que muchos más conozcan y amen a Dios. Oremos. Por la paz del mundo y la unidad de la familia humana. Para que los cristianos, movidos por una vida de servicio a Dios y a los demás, también de los más necesitados, colaboren con todos los hombres de buena voluntad en la construcción de una sociedad más fraterna, fundada en el mandamiento nuevo del amor. Oremos. Por las familias cristianas, por cuentas y iglesias domésticas, llamadas a los hogares limonosos y algrés, donde encuentren acogida los niños y los ancianos, los enfermos y los nacidados, para que sepan educar a sus hijos de modo que sean generosos y estén de bestos a escuchar la Amada de Dios. Oremos. Por todos los que participan en esta Eucaristía, por sus familias y por la humanidad entera, para que, escuchando la voz de Jesús, Verbo encarnado y Redentor del mundo, dejen que el Espíritu Divino ilumine todas las realidades humanas. Oremos. Bendito sea, Señor, por habernos dado la compañía y el ejemplo de vida entregada de tu fiel sierva Guadalupe. Concédenos su alegría y buen humor. Forja en nosotros un corazón universal y atiende las súplicas que con piedad de filial te dirigimos. Por Jesucristo, nuestro Señor. La composición de los que han pedido ya muestra la Universidad de la Iglesia, en los acentos, en los colores y también en la propia situación personal de cada uno, laicos, casados, solteros, personas entregadas a Dios. Y vamos a asistir también ahora en el momento del ofertorio, mientras también Mónica quería comentar alguna cosa. Al principio, antes de la celebración, antes de las 11 se ha contado a que va a ir destinada la ofrenda del día de hoy y es al proyecto Becas Guadalupe de la ONG Arambea. Es una ONG que se creó con motivo de la canonización de San José María para impulsar en África proyectos profesionales que en África y desde África ayuden al desarrollo a través del trabajo profesional, que es el mensaje del Opus Dei. Antes de la celebración, Teddy Nalubega, ingeniera eléctrica de Uganda, ha explicado el proyecto y ha contado cómo estas becas Guadalupe están dirigidas a 100 mujeres africanas que a lo largo de los 10 próximos años podrán realizar estancias en centros de investigación en Europa, principalmente en España, de entre 3 y 9 meses para luego volver a su país. Son becas destinadas a mujeres africanas que viven ahora misma en África con la idea de que esa formación en centros internacionales revierta en sus países y dirigidas a dos áreas principales, la vida y la tierra, que son dos áreas de investigación en las que hay mucha necesidad de trabajo, de desarrollo y de progreso en el continente africano y en todo el mundo. Las ciencias de la vida y las ciencias de la tierra, de la sostenibilidad, del cuidado de nuestro planeta, como el Papa también nos ha recordado en la Laudato Si y que hacen que también se haya querido que esta beatificación fuera lo más sostenible posible, precisamente por ese compromiso con el cuidado del mundo y de la vida. Es bonito que Guadalupe, precisamente su especialidad como química era la química inorgánica, porque ella veía en la química la acción creadora de Dios y conocer las leyes de la química era conocer el amor de Dios a sus hijos, los hombres, y ayudarles en el desarrollo también como personas. Es bonito pensar que Guadalupe, que ha formado a tantas químicas, a tantos jóvenes, les ha enseñado la química, ahora también impulsará ese proyecto científico, no solo para desarrollar el mundo en África, sino que sean las mujeres las que sean las protagonistas de ese propio desarrollo africano. También pensaba al ir viendo los rostros de los cardenales eméritos, Raúl Covarela, el cardenal Amigo Vallejo, y también viendo el cardenal Sara, también es bonito ver a tantos obispos, arzobispos que acompañan en esta ceremonia, y algunos, muchos españoles, otros venidos de diversos países del mundo, que también vienen trayendo el calor de familia de la Iglesia Universal. También están los vicarios del Opus Dei, de muchos países de la obra, que traen también esa universalidad y ese sentir de los hermanos de Guadalupe, la Nueva Beata, la familia de la Nueva Beata. También del calor de tantos cooperadores y amigos que se benefician de ese mismo espíritu en el mundo entero. Un espíritu dinámico que hace que esta beatificación también haya sido dinámicamente digital y que precisamente por eso esta celebración pueda ser seguida desde tantos lugares del mundo. Lo que vemos en Vista Alegre es un mosaico, pero a través de la app, un producto francamente novedoso, desarrollado para poder prepararse, viajar y estar en Madrid y tener esa experiencia de peregrinaje digital. También, como suele suceder con estas celebraciones, la indulgencia concedida por el Santo Padre se puede ganar también a través de los medios digitales televisivos, también nuestros telespectadores de 13TV. Y precisamente, por eso estamos asistiendo, pienso, a una representación de lo que está ocurriendo en tantos lugares del mundo gracias a la tecnología. Sí, tenemos que adaptarnos a los tiempos. Normalmente, una beatificación se suele hacer en una catedral, en un lugar más discreto, porque solo es la apertura restringida del culto público, pero ya los medios de comunicación nos hacen acercarnos y vivir la ceremonia como si estuviéramos allí presentes. Yo creo que forma parte de ese dinamismo apostólico de la propia Prelatura del Opus Dei, que está llamada a impulsar la llamada de la santidad en todos los lugares del mundo, en todos los corazones, de modo que Dios, como nos ha dicho el Cardenal Becho en su homilía, es posible armonizar la vida de adoración, la vida de trabajo, la vida familiar, de amistad, una mujer comprometida con el desarrollo y comprometida con la expansión del amor de Dios. Todos, nos ha dicho el Papa, a través del Cardenal, estamos llamados a la santidad. Para este sacrificio nuevoestro se agradece a Dios, Padre Todopoderoso. Te presentamos, Señor, estas ofrendas en la memoria de la Beata Guadalupe, rogándote humildemente que nos alcancen el perdón y la salud eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor. Y todos estos textos ya propios de la Misa de Guadalupe, el ofertorio, la colecta. esté con vosotros. Levantemos el corazón. En verdad, demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre en todo lugar. Se llama el prefacio o pórtico que abre camino a la celebración de la pegaria eucalística que es, como siempre, el momento central de la Santa Misa donde se va a renovar incruentamente el sacrificio del Calvario. Es bonito ver al Cardenal Sara que se ha acercado como llegado desde la congregación del culto divino a esta celebración. con los ángeles y los arcángeles y con la variada sembrea de los santos te cantamos el himno de la alabanza diciendo sin cesar. Y ahora volvemos a la misa de Ángeles con el canto del Santos. Vemos que el altar ya contiene los numerosos copones que van a ser utilizados con sus lienzos respectivos para la distribución de la comunión. Algunos lienzos para esta ceremonia han sido elaborados por voluntarios en España mayoritariamente pero también en otros países como Suiza y el Líbano. El vino que se usa en la ceremonia que ya se ha usado en el rito del ofertorio se llama Perdiguera en homenaje a la primera parroquia en la que San José María desempeñó su ministerio sacerdotal y lo han elaborado alumnos de una escuela familiar agraria Molino de Viento que es una iniciativa educativa promovida por fieles del Opus Dei en Campo de Criptana Ciudad Real. Utilizará la plegaria eucalística número 3 y veremos una vez más reproducido ese sacramento momento culminante que es el sacrificio de la misa. Santo eres en verdad de Padre y con razón te alaban todas tus criaturas ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso por eso Padre te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos donos que hemos separado para ti de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios porque el mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan y dando gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó el cal dando gracias de bendijo y lo pasó sus discípulos diciendo tomad y bebé de todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía este es el misterio de la fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la vítima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo y llenos de su espíritu santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu que él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y los mártires la Beata Guadalupe y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda te pedimos Padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra a tu servidor el Papa Francisco al arzobispo de esta diócesis Carlos al cardenal Ángelo que preside esta celebración al orden episcopal a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redmido por ti atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia reúne en torno a ti Padre misericordioso a todos tus hijos dispersos por el mundo a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por Cristo Señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes a ti Dios Padre onnipotente y la unidad del Espíritu Santo todo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén 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 Llenos de alegría por ser hijos de Dios Nos introducimos ya en el rito de la comunión ¿verdad? ¿Verdad José Carlos? Ahora es el momento en el que el don de Dios que ha llegado sobre el altar se va a repartir por todo este inmenso recinto que hoy se convierte en un templo donde se va a dar gloria a Dios y donde por primera vez se ha oído el nombre de Guadalupe como Beata. En los pasillos están previstos muchos cientos de sacerdotes que estarán preparados para dar la comunión en un tiempo récord, en 10 minutos. Aquí tendremos oportunidad de comprobar si se cumplen las previsiones o el recinto de Vista Alegre que francamente no está diseñado para el reparto de la comunión. Se ha tenido que preparar los pasillos porque las escaleras donde están sentados en el aforo es muy inclinado y por tanto era peligroso y se ha optado por salir a los pasillos laterales y ahí repartir la comunión. Yo creo que hay que pedirle a la Beata Guadalupe que nos proteja en este momento del reparto de la comunión, especialmente porque es una beatificación intergeneracional. Nos ha querido mostrar esa realidad también, de gente joven y mayor. Sí, y también en ese sentido hay muchas personas que se han podido llegar salvando los llamados obstáculos que a veces el modo de construir los edificios nos hacemos, pero que se ha ido mejorando. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. El momento de la ceremonia, la paz que se va a transmitir de unos a otros, en ese momento de la caridad fraterna. Vemos como la gente se saludan y comparten ese momento del don de la paz. Ahí en las primeras filas, como hemos dicho, además de las personas que hemos mencionado, están también representantes de las instituciones públicas, como el director general de familia de la Comunidad de Madrid o la directora general de la mujer también de la Comunidad de Madrid, intercambiándose este signo de la paz. Sí, también ese momento de la ciencia, del arte, de la literatura, de todas las diversas profesiones que también se han dado presencia en este lugar. E incluso en esas primeras filas está una alumna de Guadalupe, de esa escuela de maestría industrial, de lo que hoy es el Instituto Santa Ingracia, y que entonces era la escuela de maestría industrial, y que ocupa también una de esas primeras filas. Sí, ella fue una de los testigos del proceso y recuerdo cómo se conmovía en los días que fue allí para testificar. Lógicamente el contenido no se aireaba, pero sí la emoción con la que ella fue a hablar de las virtudes que vio en esa profesora y que luego sustituyó, porque al cabo de los años ella fue la directora de ese centro. Y hace unos días tuvimos un acto muy bonito en el Instituto Santa Ingracia, donde algunas antiguas directoras y antiguas alumnas de Guadalupe dieron testimonio, el recuerdo de esa sonrisa imborrable de Guadalupe que vemos ahora sobre ese tapiz. Ya vemos cómo los sacerdotes se van acercando con los copones para empezar la distribución de la comunión también abajo, entre las autoridades y los familiares que han venido a esta ceremonia y que ocupan esas primeras filas de honor. También de gran alegría, porque tener una tía o una tía abuela. Efectivamente. Los sacerdotes van acompañados estos chicos y chicas de polo gris, voluntarios. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos son los invitados a la cena del Señor. Los cardenales Osoro de Madrid y el cardenal Ricardo Blasque, presidente de la Conferencia Episcopal Española y arzobispo de Valladolid, están junto al cardenal Bicho y a los otros lados, el prelado de Lopus Dei, don Fernando Cariz, y al otro lado el cardenal Sara, prefecto de la Congregación del Cuento Divino. Los asistentes de la grada deben dirigirse a la puerta. Los avisos para conseguir este milagro de la multiplicación de los panes en el canaderío de Palacio Vista Alegre. Bueno, va a ser un momento muy bonito y los celíacos todos se tienen en cuenta para este momento conmovedor. El cardenal dará la comunión a unas cuantas personas, lógicamente no puede hacerlo con muchos. Durante la comunión y después de la ceremonia, todas las personas que por cualquier motivo no hayan podido comulgar durante la ceremonia, podrán hacerlo al final de la misma. Este era un mensaje que el secretario general del comité organizador dejó muy claro en la última reunión organizativa que tuvimos sobre la beatificación, porque detrás de una beatificación hay mucho trabajo organizativo. José Carlos, primero está el trabajo que ha hecho la Oficina de Causa de los Santos, pero luego está el trabajo organizativo de hacer realidad esta misa de la beatificación, porque una beatificación es sobre todo una misa en la que tiene lugar este rito de la beatificación. Sí, hay que aprovechar para dar las gracias a tantos voluntarios, tantas personas que han puesto... Y ahí tenemos perdón, José Carlos, a la niña polaca que va a recibir la primera comunión el mismo día, que también la recibió la Beata Guadalupe un 18 de mayo y también aquí en la Ciudad de Madrid. Pero perdón, estaba hablando usted... No, no, muy bonito porque evidentemente los voluntarios que han hecho posible este trabajo y también todos los cuerpos de seguridad del Estado, también todas las instituciones del Ayuntamiento de Madrid y de la Diputación que han colaborado, la comunidad, el Ayuntamiento, la Diputación, todos han colaborado para que este acto tenga la serenidad y se haya podido desarrollar. Se está desarrollando con esa tranquilidad y serenidad que corresponde a una misa de beatificación, que es, como nos ha dicho, recordado el Cardenal Bechiu, es un gran don de Dios para toda la Iglesia, que estamos ahora saboreando los primeros momentos en los que se nos está volcando el tesoro de la gracia desde el cielo. Hoy es también un día especial para recordar a otro santo, a San Juan Pablo II, porque hoy es precisamente el día de su nacimiento y don José Carlos seguro que recuerda, yo no porque era demasiado joven entonces, como después de la beatificación de San José María, ese 17 de mayo de 1992, al día siguiente, 18 de mayo, en la audiencia, en la plaza de San Pedro a los peregrinos, se le cantó el Happy Birthday y cumpleaños feliz al Papa Juan Pablo II, que seguro que también está celebrando esa primera comunión de una niña polaca con ese gran amor a su tierra que siempre tuvo ese gran santo. Sí, yo recordaba como la beatificación de San José María en la homilía de la misa, el santo padre Juan Pablo II dijo una frase realmente muy impresionante, decía que San José María era un hombre fascinado por Jesucristo. Y es bonito que ahora que asistimos a la beatificación de Guadalupe, que es la primera hija de San José María que va a ser beatificada, precisamente lo que nos ha subrayado el Cardenal Becho en su homilía, es como ella fuera una mujer verdaderamente enamorada de Jesucristo, fascinada también por él y quizás por eso se brota la alegría incontenible que ella vivía, que ella contagiaba, ese tener paz y dar paz que nos ha hablado el Cardenal y también de esa disponibilidad porque era un amor dinámico el que le llevaba a Guadalupe como hace la prenatura del Opus Dei en el mundo entero, de una manera dinámica, de una manera ágil, de una manera muy suelta, llevar el Evangelio hasta el último rincón de la tierra. Ella fue a México con toda naturalidad, se hizo una más del país y se metió en los problemas en la piel de los mexicanos y procuró servir a aquella sociedad, como luego después cuando regresó a Madrid se metió en la piel de sus alumnas del Instituto Santa Ingracia o del Ramiro de Maestu para enseñar química, que yo tuve profe de química, no a Guadalupe porque yo soy más joven, pero en el Ramiro de Maestu, en mi instituto, se hablaba de Guadalupe porque era la profe de química por antonomasia. Esta característica que acaba de destacar usted de su dinamismo, su disponibilidad, su flexibilidad, se visualiza muy bien en la identidad gráfica de la beatificación, que ha tenido un logo y unos elementos visuales para acercar a una figura no tan contemporánea. Ella falleció en 1975 al mundo de hoy y aparece ella en la cartelería de la beatificación sentada en una maleta. Para aquellos que, gracias a esta retransmisión de 13TV, se encuentren por primera vez con Guadalupe y quieran conocerla más, o aquellos que ya la conocen y quieran tener una experiencia más vivencial de Guadalupe, pueden visitar hasta el día 30 de mayo una exposición sobre su vida en el Colegio Tajamar, en Vallecas, una exposición preciosa que refleja una gran creatividad y una comprensión muy profunda de la vida de Guadalupe para hacer que esa vida se sienta, no simplemente que se lea, se conozca, sino que se sienta. Como dice la comisaria de la exposición, Ana Sánchez de la Nieta, con mucha gracia, decía que habían conseguido un intangible como la santidad, hacerlo tangible mediante diversos gráficos, diversos vídeos, diversos módulos. Y gracias a la creatividad de la coordinadora del proyecto, María Villarino, y la diseñadora, Amaya Sánchez-Ostiz, que han hecho un trabajo formidable. Sí, realmente hay que reconocer que esta beatificación es una de las beatificaciones del siglo XXI, pioneras, porque han ido a través de la página web del Opus Dei, han ido formando y difundiendo el mensaje de Guadalupe de una manera muy alegre, muy ágil, que ha podido, a través de vídeos breves, de un multimedia fantástico llamado Guadalupe, a través de un libro muy bonito que se llama Letras de un Santo, que les recomiendo a todos ustedes que se lo descarguen y lo lean. Sí, de lo que hemos hablado antes. Y luego también de un libro para niños, porque también hay para todas las edades, y también incluso un juego. Se puede buscar a través de Madrid, se puede hacer una especie de búsqueda del tesoro, de una gincana, donde se pueden conocer los lugares de la vida de Guadalupe. También, lógicamente, se puede ir a visitar el templo del Caballero de Gracia, donde están los restos de Guadalupe, para ir a poner en las manos de Dios nuestras necesidades. Bonito el canto del coro. Y acabamos de ver a un grupo de Perú, al lado de esa identidad gráfica de la que les hablábamos, Guadalupe sentada en una maleta. Martínez Camino, que es el vicario de la Santidad de la Diócesis de Madrid, cantando. Ha aparecido muy rápidamente la figura de Luis Cruz Ortiz de Landáceri, sobrino de Guadalupe, sobrino nieto, sacerdote de la Pellatura del Opus Dei, que trabaja en la Diócesis de Madrid, es capellán del Colegio Mayor Moncloa y del Centro Universitario Bellanueva. Ha sido uno de los encargados de dar la comunión a las personas de las primeras filas. Se ha despoblado el graderío porque han acudido a los pasillos laterales, que es donde están dando la comunión. Y ahora... Ahora mismo llevamos siete minutos de comunión. Yo estoy cronometrando para ver si... Todavía quedan tres para la vuelta, porque el problema... No, tres, cuatro. Dijeron que entre once y doce minutos es lo que a mí me dijo el comité organizador. Veremos si lo cumplen. Y luego todavía quedará, antes de finalizar la ceremonia, alguna cosa más. Ah, qué bien, vamos muy bien de tiempo. Vamos bastante bien de tiempo. Una ceremonia que estaba programada en dos horas aproximadamente, dos horas y cuarto. Se va a cumplir, claramente se va a cumplir. Aunque siempre al final, cada uno de los que tiene que agradecer, porque ahora vamos a asistir a la parte final, antes de la bendición final, siempre el agradecimiento del Cardenal de Madrid, que dirá unas palabras también, dirá alguna cosa más el Cardenal Becho, y no sabemos si hay más sorpresas. Ya, por eso yo creo que es mejor que la... Esperemos si hay alguna sorpresa más. Porque, bueno, luego ya cuando llegue el momento, lógicamente, el canal que tiene su programación tendrá que interrumpir llegado a la hora prevista. Pero bueno, yo creo que gracias a Dios la ceremonia ha sido muy ágil. El profesor Silvestre de liturgia de la Universidad de Santa Cruz, se ve que ha estado haciendo además esto de ceremonias, se ve que él ha sabido dar... Yo creo que es un hombre entrenado, creo que es un hombre entrenado, muy entrenado. He visto también al director espiritual del Colegio Romano de la Santa Cruz de Roma, de Cabavianca, que ha estado allí colaborando con él. También es del equipo de liturgia de la prelatura, del prelado de la obra en Roma. Quizá es interesante también que ustedes sepan, hemos visto el altar poblado de flores, poblado de rosas. Esas rosas han sido enviadas desde Uruguay como un regalo para la beatificación de Guadalupe, reforzando esa idea que creo que estamos transmitiendo durante toda esta ceremonia de universalidad en la localidad de Madrid. Eso es precisamente muy bonito. Es bonito que debajo de la Virgen de Guadalupe, ahora lo vemos bien, hay unas palabras escritas de un texto de San Pablo, Dios ama el que da con alegría, que es la letra de Guadalupe. Es bonito, está tomada de una de sus cartas y es eso que es la característica de ella, la alegría, el buen humor, el optimismo cristiano, que también nos ha subrayado el Cardenal Bechio, que aparezca ahí en esas palabras, con su letra, debajo de esa imagen de la Virgen de Guadalupe. Este reparto de la comunión a los 11.275 asistentes inscritos, que este es el aforo que podía acoger Vista Alegre, unas 8.000 personas, provienen de España y luego el país más numeroso es México. Como ya hemos dicho anteriormente, hay 600 personas, pero luego hay lugares, como por ejemplo el Líbano, del que hemos hablado también, que ha colaborado en la confección de los filianzos, hay 24 personas del Líbano. Sí, ya lo que tenía que ser limitado a las plazas porque... La beatificación es digital, José Carlos. Sí, lo propio de una beatificación es un lugar pequeño, una catedral. Bueno, tuvimos aquí ya en Vista Alegre hace un año, la beatificación de los mártires de la familia vicenciana, y tuvimos también en este marco incomparable de Vista Alegre una ceremonia conmovedora, pero suele ser la excepción. Dentro de unos días, al 24 de junio, volveremos a reunirnos en Madrid para gozar de una nueva beatificación, la de las mártires concepcionistas franciscanas, y lo tendremos en la Catedral de Madrid, porque es lo habitual. Allí estaremos... Hay que recordar también que en esta ceremonia, pues todas las instituciones de la Iglesia se han unido, y hemos vivido un ambiente también muy de comunión, no solo entre los sacerdotes religiosos concelebrantes, también se ve mucho religiosas entre el público. El testimonio precioso del otro día, de la comunidad neocatecumenal, que me mandaban, cuando les envié las invitaciones que me habían solicitado, me respondían que todo el camino neocatecumenal se unía a esta celebración conmovedora de Guadalupe. Bueno, y eso, en Roma tuvimos una visibilización de esa alegría de la Iglesia, en una jornada desarrollada en la Universidad de la Santa Cruz, sobre la santidad laical, en la que precisamente se presentaba la figura de distintos fieles laicos, pertenecientes a distintos movimientos, instituciones de la Iglesia, en proceso de beatificación, que han fallecido con fama de santidad. Seis ejemplos, más el de la hoy ya Beata Guadalupe, para recordarnos a todos, pues eso que usted mencionaba antes, y que el Papa Francisco hace un año nos dijo con tanta claridad, en la gaudete te exsultate, la santidad es para todos, los santos de la puerta del lado, y estos acontecimientos eclesiales, pues nos hacen renovar la fe y la esperanza, especialmente a quienes somos fieles laicos de la Iglesia de Cristo. Es muy bonito porque a veces ahora estamos asistiendo al momento hermoso y bonito de una beatificación, pero que nos ha recordado el Cardenal Bechu, que para llegar aquí ha habido mucha cruz, la santidad de Guadalupe, las raíces de la alegría de Guadalupe, que buscarlas en la cruz. San José María siempre decía que nuestra alegría tiene raíces en forma de cruz, y esa cardiopatía que ella tuvo toda su vida, las limitaciones de salud, hace que es muy bonito porque a través de muchas dificultades conviene que entremos en el reino de los cielos, y eso que Guadalupe era muy consciente y lo predicaba, que la santidad del ordinario es costoso, por eso no es cuestión de fuerza propia, sino de acudir a la gracia de Dios y de ofrecer al Señor las contrariedades y las cruces. La alegría tiene raíces en forma de cruz, como nos ha recordado Bechu. Vemos esa imagen del cirio pascual, porque es muy bonito también que esta celebración tenga lugar precisamente en este tiempo de Pascua, en este tiempo de alegría, y yo cada vez que veo el tapiz y veo a Guadalupe que es como si me sonriera, después de llevar varios meses trabajando en la comunicación de su beatificación, pues realmente también yo pienso, otro guiño del Espíritu Santo en este tiempo especial, de alegría en la Iglesia. Tiempo de Pascua, tiempo de alegría, y alegría porque hemos sabido vencer las dificultades, acudiendo a la gracia de Dios, ofreciendo las incomodidades. Es bonito pensar en eso, en la fecundidad del trabajo bien hecho, en la fecundidad de la entrega generosa a los demás. Al cabo de los años vemos tantos frutos de una vida entregada a Dios, porque el Papa siempre nos anima a buscar, ahora en este último documento tan hermoso sobre la vocación que el Papa Francisco ha redactado, Cristo vive, al final de ese documento hay un momento muy conmovedor cuando el Papa nos recuerda que el que llama, el que da la vocación es Jesús, nuestro amigo, el amigo. O sea, el que llama no es alguien anónimo ni alguien lejano, sino que el que llama, el que nos invita a dar la vida por él, es nuestro amigo, el que ha dado la vida por nosotros, el que más nos ama. Por tanto, es siempre invitación amorosa. Amén. Amén. Seguimos viendo el graderío un poco despoblado, yo pienso que la comunión continúa. Que los están regresando de la comunión. Pero la ceremonia parece que va a concluir, mientras pocas personas, yo creo que el comité organizador hay que darle la enhorabuena, porque ahora mismo estamos a 13 minutos, 14 minutos de cuando inició el desarrollo de la comunión. Y han vuelto todo rápido. Han vuelto ya casi todos, ¿no? Enhorabuena a los voluntarios. Lo han logrado. Lo han logrado y escuchamos las... Dios Todopoderoso. La última oración propia de Guadalupe. La eficacia divina de este sacramento nos ilumina en flame en esta fiesta de la Beata Guadalupe, para que ardamos siempre en santos deseos y abundemos en obras buenas. Por Jesucristo nuestro Señor. De la bendición final, unas palabras de agradecimiento que vamos a escuchar ahora. A ver qué sorpresa nos depara la vida. Porque vemos ahí avanzar a, me parece que es, el vicario auxiliar del Opus Dei, don Mariano Facho. Argentino. Doy lectura a la carta que el Santo Padre Francisco dirigió a Monsenor Fernando Ocaris, prelado del Opus Dei. Vaticano, 12 de abril de 2019. Querido don Fernando. Dentro de poco tendrá lugar la beatificación de la sierva de Dios Guadalupe Ortiz de Landazuri, primera fiel laica de esa prelatura en ser beatificada. Y deseo unirme a vuestra alegría y a vuestra acción de gracias por este testimonio de santidad, vivido en las circunstancias ordinarias de su vida cristiana. Es justo alegrarse y dar gracias a Dios porque Él nunca abandona a su iglesia, ni siquiera en los momentos más oscuros. Y con amor de esposo, sigue suscitando en ella ejemplos de santidad que embellecen su rostro, nos llenan de esperanza y nos señalan con claridad el camino que hemos de recorrer. La santidad supone abrir el corazón a Dios y dejar que nos transforme con su amor. Y supone también salir de sí mismo y andar al encuentro de los demás, donde Jesús nos espera, para llevarles una palabra de ánimo, una mano de apoyo, una mirada de ternura y consuelo. Guadalupe Ortiz, con la alegría que brotaba de su conciencia de hija de Dios, aprendida del mismo San José María, puso sus numerosas cualidades humanas y espirituales al servicio de los demás, ayudando de modo especial a otras mujeres y a sus familias necesitadas de educación y desarrollo. Y todo esto lo realizó sin ninguna actitud proselitista, sino sólo con su oración y su testimonio. Animo a todos los fieles de la prelatura, así como a todos los que participan en sus apostolados, a que aspiren siempre a esta santidad de la normalidad, que arde dentro de nuestro corazón con el fuego del amor de Cristo y de la que tanto necesita hoy el mundo y la Iglesia. Les pido también que no dejen de rezar por mí, al mismo tiempo que les imparto la bendición apostólica. Que Jesús los bendiga y que la Virgen Santa los cuide. Fraternalmente, Francisco. Es muy bonito que... Un aplauso, ¿no? Un aplauso largo, agradecido al Santo Padre, porque haya querido unirse todavía más, porque ya ha enviado un legado pontificio, pero además ha querido unirse con estas palabras tan bonitas, y las que invita a todas las personas del Opus Dei, a todas las personas que asisten y que son devotos de Guadalupe, a buscar la santidad de la normalidad, como nos acaba de recordar. Y además nos ha dicho que lo hagamos sin ningún espíritu partidista, es decir... Escuchemos al prelado. El prelado de la obra agradece. Al considerar que en Guadalupe Ortiz de Landazuri, como en todos los santos y beatos, se refleja la santidad de la Iglesia, cuerpo de Cristo. En la vida de la nueva Beata, podemos contemplar con agradecimiento cómo el Señor sigue actuando, también en medio de nuestras ciudades, de nuestras calles, en nuestras familias, en nuestros ambientes de trabajo. También doy gracias a Dios, de quien procede toda santidad, porque la beatificación de Guadalupe, primera fiel laica del Opus Dei, en ser elevada a los altares, representa como un nuevo resello que da la Iglesia al camino que el Señor hizo ver a San José María el 2 de octubre de 1928. Deseo, en fin, manifestar mi agradecimiento al Cardenal Ángelo Vecciu, que, como representante del Santo Padre Francisco, ha presidido esta solemne celebración eucarística. Gracias por las palabras que nos ha dirigido en la humilía. Le ruego, señor Cardenal, que transmita al romano pontífice mi gratitud y el de toda la prelatura del Opus Dei. Dígale que agradecemos el mensaje que nos ha enviado y que acabamos de escuchar. Ha sido interrumpido por un aplauso cuando ha mostrado el agradecimiento al Santo Padre por ese mensaje que pone el acento en esa característica de Guadalupe, de su amistad sincera, leal, su obra abundancia de vida interior. Rezamos nuestro filial afecto y rezamos por su ministerio pastoral de sucesor de Pedro. A intercesión de la Beata Guadalupe, encomiendo nuestro propósito de ser siempre buenos hijos de la Iglesia y que la prelatura del Opus Dei, como quiso San José María, sirva siempre a la Iglesia como la Iglesia quiere ser servida. Es muy bonito este momento final de conmovido. Dos interrupciones, don José Carlos. La gente está muy emocionada. Nosotros también. La mediación materna de Santa María y el ejemplo de la nueva Beata, sepamos descubrir cada día que nuestra vida coordinaria es lugar en que Jesucristo nos espera y ocasión de transmitir a los demás la alegría del Evangelio. Y ahora ya el aplauso final. Ahora ya sí que ya la emoción se desborda. Es bonito como el prelado de la obra ha recordado como servir a la Iglesia, como la Iglesia quiere ser servida y la Iglesia, como nos ha dicho el Santo Padre en su mensaje, quiere ser servida con ese ambiente de naturalidad, de normalidad, de ir a invitar a la gente a la fe, invitar a la gente al amor de Dios, sin imponer nada. Esas son las palabras. Sin espíritu por su entienda. El Cardenal Osoro da gracias. Un año jubilar mariano que con motivo del 25 aniversario de la solemn consagración de la Catedral de la Almudena por San Juan Pablo II y me es particularmente grato resaltar que entre estas tantas gracias del cielo que estamos viviendo y recibiendo a través de la poderosa intercesión de la Santísima Virgen de la Santísima Virgen acogemos ahora el don de Dios para la Iglesia en Madrid de la solemne beatificación de Guadalupe Ortiz de Landázuri, mujer laica, profesora de química y miembro de la predatura del Opus Dei. Asimismo, nuestra gratitud se dirige también al Santo Padre Francisco que ha querido que esta beatificación se celebrara en esta querida Archidiócesis de Madrid pues la Beata Guadalupe es una de nosotros nacida en la capital de España bautizada en la parroquia de San Ildefonso donde existe una capilla dedicada a la Virgen de Guadalupe que además descubrió la llamada de Dios en el templo de la concepción de la calle Goya de nuestra capital que pereclinaba cada año con las profesoras y alumnas del Instituto de Santa Ingracia del barrio de Chamberí donde era catedrática de química al madrileño templo de la Milagrosa en la calle García Paredes y que finalmente está enterrada en la Gran Vía de Madrid en el Real Oratorio del Caballero de Gracia junto a la venerada imagen de la Virgen del Olvido todo esto nos recuerda como la Virgen Santísima llevó los pasos de la Nueva Beata y la sostuvo en el camino hacia la santidad con abundantes gracias en su vida y a través de su vida para quienes la conocieron precisamente San José María Escribá de Balaguer solía decir a sus hijos y especialmente le recuerdan los primeros de la obra como la Beata Guadalupe que si en algo deseaba que le imitaran era en el amor a la libertad y en el amor y devoción a María Santísima acudamos por tanto a la Nueva Beata para que nos ayude a ser fieles como ella con alegría al querer de Dios y que nos enseña a confiar como ella en la intercesión de la Santísima Virgen María no quiero terminar estas breves palabras sin darle a usted eminencia rebeldísima Cardenal Angelo Bechu por su presencia hoy como legado pontificio y a tantos hermanos míos en el Episcopado a don Fernando el prelado del Opus Dei y a los numerosos sacerdotes religiosos y fieles que han venido a esta ceremonia y a los que la siguen por los medios de comunicación gracias finalmente a todos los que con su trabajo y generosidad han hecho posible que podamos hoy vivir este significativo acto en nuestro año jubilar Mariano como es la beatificación de la primera mujer del Opus Dei muchas gracias precioso mensaje del Cardenal de Madrid que pone el acento en esa dimensión madrileña de la nueva eata ¿no cree don José Carlos? sí además en la presencia Mariana porque como él ha recordado en algo quería San José María que le imitáramos en el amor a la Virgen y es muy bonito el recordar que Guadalupe fue el hija de San José María y fue el hija de Dios bendición e indulgencia eso es el Señor esté con vosotros con su espíritu Dios nuestro Padre que nos ha convocado hoy para celebrar la beatificación de su sierva Guadalupe os bendiga os protege y os confirme en su paz Cristo el Señor que ha manifestado en la Beata Guadalupe una fuerza renovadora del misterio pascual os haga auténticos testigos de su Evangelio el Espíritu Santo que la Beata Guadalupe nos ha ofrecido un ejemplo de caridad evangélica os consiga la gracia de acrecentar en la Iglesia la verdadera comunión de fe y amor y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros Anunciad a todos la alegría del Señor resucitado podéis ir en paz Termina esta ceremonia conmovedora y hay que darle las gracias a todos los medios de comunicación en primer lugar a la 13 Televisión que por esta retransmisión y también a todos los periodistas y comunicadores que a lo largo de estos años nos han ido ayudando por ejemplo Muchas gracias José Carlos está muy bien esta mención mientras se canta formato vídeo que fue Andrés Barbé que fue el primer vídeo que se hizo de Guadalupe y que nos ayudó a preparar y a difundir su figura y después pues a todos los que hacen realidad la página web de la obra a Betafils a Betafils productora sí a tantas personas que han hecho artículos que han publicado a los que nos han ayudado las hojas informativas a los diseñadores de las maquetas de las estampas a quienes hacen las reliquias de Guadalupe porque también hay gente que está ahí es muy bonito tanta gente que ha colaborado y que seguirá colaborando Dios mediante en el futuro es bonito porque se ha cumplido todos los tiempos y han llegado a terminar esta beatificación casi un tiempo récord porque no va a llegar a las dos horas ahora comienza la salida despacio con tranquilidad y vamos a escuchar vamos a dejarles escuchar el canto final a nuestros telespectadores para algunos será un canto familiar que reconocerán una canción que gustaba el fundador de Lopus Dei y por eso me callo ¡Gracias! Aunque el sol arrastre, aunque quede frío, con pantanes en el pecho, sigue tu camino. ¡Vamos a la niña de primera comunión a la que el cardenal acaba de saludar tantos niños y niñas que en este mes de mayo están o han hecho la primera comunión! Bonito ver al cardenal Beccio, va saludando al... Muy bien, muchas gracias Mónica por los comentarios, gracias a todos los realizadores que han hecho posible la retransmisión y también por darnos la oportunidad de asistir desde este lugar privilegiado a esta solemne beatificación. Muchas gracias, dejamos ya el programa animando a todos los que nos escuchen a conocer la vida de Guadalupe en guadalupeortidelandazuri.org porque ahora, don José Carlos, esperamos reencontrarnos en la Plaza de San Pedro para la colonización de esta primera mujer del Opus Dei Elevada a los Altarles. Por eso, de verdad, mi consejo es que se pillen ustedes una estampa y le pidan todas las necesidades materiales y espirituales. Gracias por estar ahí esta mañana acompañándonos en esta beatificación. Muchas gracias y hasta pronto. De verdad, miarningblaze. De verdad, miarte. De verdad, mi earlyarr nesse serenca. Que nos 끊ó... ...y Navalny... ...y se da baja.